ver la posibilidad de responder esas preguntas y obviamente si hay preguntas sobre la dinámica de la charla bueno, lo vamos viendo fíjense que yo puse plagas en el cultivo de soja pensando en un año con restricciones hídricas o sea, pensando en un año niña y lo que genera un año niña es una variabilidad a la distribución de las precipitaciones donde vamos a tener escenarios de lotes que a lo mejor recibieron en los últimos 10 días 80 milímetros de lluvia y haces mil metros de tu establecimiento y podés encontrar lotes que recibieron solamente 10, 15 milímetros entonces en el primer escenario estamos pensando en la aplicación de fungicidas y las plagas de la humedad y mil metros de ese establecimiento a lo mejor estamos pensando en tener que manejar arañuelas o tripes entonces fíjense que se genera ese mosaico que está muy dado por la distribución de las precipitaciones por lo tanto en la presentación continuamente voy a estar haciendo referencia a estos dos escenarios para arrancar siempre pienso que hoy en día los grandes desafíos que tienen los asesores es poder entender que en un mismo momento por ejemplo como podés llegar a ser un R3 una vaina de 5 milímetros en alguno de los 4 nudos superiores en el momento de la recorrida podés estar encontrando algo de bolillera una bolillera por metro 0,8 bolillera por metro podés estar encontrando algo de chinches un 0,1 o 0,2 de chinche verde por ejemplo puede haber algo de tizanópteros o sea de trips puede haber presencia de algún ácaro debajo del tercio inferior del cultivo también se puede estar registrando mancha marrón septoria bueno y algún escape de gramínea o sucio colorado fíjense en un mismo momento fenológico la cantidad de adversidades que se pueden hacer presente y muchas veces nuestro cliente o el productor al que le estamos prestando el servicio de asesoramiento quiere hacer una única aplicación que controle todas las adversidades para aprovechar esa aplicación que controle todas las adversidades en forma precisa que tenga persistencia en el tiempo que sea económico y muchas veces hasta que sea amigable con el medio ambiente entonces muchas veces armar esa decisión se hace complejo porque uno en el afán de querer aprovechar esa aplicación empieza a mezclar activos esas mezclas de tanques muchas veces generan antagonismos generan cortes de caldo generan un montón de complicaciones que muchas veces terminan no siendo lo ideal para el control de la problemática por lo tanto qué importante que es que el asesor pueda dilucidar y decir cuál es mi plaga primaria cuál es mi plaga secundaria cuál es mi plaga terciaria y ir a seleccionar activos al mercado que a lo mejor controlen muy bien la primaria controlen bien la secundaria y a lo mejor tu problema terciario quede para un momento más adelante del cultivo pero fíjense qué capacidad técnica tenemos que tener para poder entender el sistema para poder entender la fenología del cultivo cómo se está definiendo el rendimiento y cuáles son las principales plagas que me pueden estar afectando en ese momento yo me acuerdo hace 20 años atrás teníamos 3 activos en insecticidas teníamos clorpirifos teníamos hipermetrina teníamos endosulfán con esos 3 activos definíamos prácticamente el 90% de las aplicaciones en el cultivo de soja hoy en día la industria nos ofrece un montón de moléculas nuevas con distintas concentraciones con distintas bandas toxicológicas por lo tanto para poder sacar el máximo jugo el máximo aprovechamiento de esas nuevas moléculas es que tenemos que tener muy claro esto que les contaba ver el cultivo y ver cuál es la plaga primaria secundaria y qué efecto me está haciendo sobre los componentes del rendimiento en los últimos años se incrementó también la problemática de plagas en la implantación de los cultivos yo me acuerdo hace en el oeste la provincia de Buenos Aires siempre pensábamos en cortadora porque es una zona endémica de cortadora pero con el paso de los años se fueron agregando otras plagas como puede ser el gorbojo del arroz o el pantomorus como puede llegar a ser el grillo topo o grillo subterráneo la astucura los propios trips los propios trips como como plaga que afecta al stand de planta puede ser que un trips me mate una planta que está en BE o BC obviamente datos de gusano blanco de iroboderos abderus bicho bolita caracoles babosas y así puedo nombrar una serie de alrededor de 15 plagas que pueden estar afectando la implantación del cultivo por lo tanto en ese momento es importante tener el registro de esas plantas por metro cuadrado ya que las plantas por metro cuadrado van a ser mis fusibles para la toma de decisión agronómica como lo puede llegar a ser el parámetro de foliación cuando el cultivo está más desarrollado o sea cuando estoy implantando el cultivo yo relaciono la cantidad de plantas por metro cuadrado con mi fecha de siembra y con mi grupo de madurez y en función de eso puedo armar una toma de decisión agronómica y decir bueno basta no soporto perder más plantas por eso este dato es un dato importante es un dato inicial que el recorredor de campo lo debe tener como yo les contaba la fenología no es un punto determinante para la toma de decisión pero sí qué importante estará en la cabeza y a priori les puedo decir que la fenología es importante para yo saber obviamente cuándo es el periodo crítico del cultivo pero también muchas veces para ver la persistencia que yo necesito para mis controles un ejemplo que yo le pongo un ataque de chinche en R5.1 o R5.2 con un 20% de llenado de verano voy a necesitar un producto que me otorgue persistencia ya que tengo 20, 25 o 30 días por delante de llenado de verano un ataque de un R5.4 R5.5 a lo mejor con un simple epiletroide que me otorgue volteo voy a estar solucionando el problema de chinches ya que tengo prácticamente el 90 95% de llenado logrado y me quedan muy pocos días para descansar la madurez fisiológica y no necesito tanta persistencia como si la necesitaba al comienzo de la R5. Por lo tanto la fenología obviamente también para el posicionamiento de glucicidas y otras tragas es importante conocerla. El otro parámetro que creo que es interesante conocer a la hora de cuando hago cada recorrida en el campo es la cobertura del entresurco. La cobertura del entresurco indirectamente sería qué cantidad de biomasa se está generando que está cubriendo el entresurco. Es un dato sencillo de tomar y yo considero que es muy útil por distintos aspectos. Si vamos a un trabajo científico a la publicación de un paper continuamente vamos a estar hablando de IAP qué cantidad de, o sea centímetro cuadrado de hoja por centímetro cuadrado de suelo qué cantidad de biomasa se generó que está cubriendo el suelo. Ahora cuando vamos a la vida de un monitoreador o un recorredor de campo si yo le digo que me registre IAP y bueno la recorrida de ahí de campo se va a complicar poder tomar ese registro con precisión de IAP entonces manejamos el porcentaje de cobertura del entresurco. Si yo recién terminé de sembrar mi cobertura del entresurco es cero. Si yo entro dentro del lote y me quiero ver los pies y no me los veo es 100% de cobertura. ¿Qué implican y por qué jorobo con esto de la cobertura? Es porque tiene una relación directa con la persistencia de los insecticidas que actúan por ingestión. Si yo por ejemplo aplico una espinocina o aplico una diamida o una isamida un IGR o un MAC un acelerador del proceso o la muda yo nombré todos insecticidas que actúan por ingestión si yo aplico esos insecticidas con un 5 o 10% de cobertura del entresurco lo que va a suceder es que la insecticida va a controlar muy bien la plaga pero muchas veces no va a tener la persistencia que me decía el marbete debido a que gran parte de la dosis cae sobre la tierra las isocas no comen tierra otra parte de la dosis cae sobre la planta y a lo mejor una plantita que está en B1 B2 B3 con un activo crecimiento que van apareciendo cada 3 o 4 días va apareciendo un brote nuevo que ya no va a tener el producto entonces la persistencia del marbete me decía 30 días la cuestión que termina siendo de 15 y muchas veces digo bueno hago el reclamo la insecticida no funcionó y en realidad la insecticida no es que no funcionó sino que por la cantidad de biomasa que tenía el cultivo gran parte de la dosis fue al piso y no se aprovechó totalmente también muchas veces la cobertura del entresurco dificulta la llegada al blanco ¿qué significa esto? bueno tengo 100% de cobertura del entresurco y tengo que hacer una aplicación por chinches y la cuestión que las hojas del tercio superior me hacen un efecto para agua las gotas quedan en el tercio superior las chinches se están en el tercio medio y no tengo una correcta llegada al blanco por lo tanto la población de la plaga se multiplica en el estrato medio y pierdo persistencia entonces fíjense la cobertura del entresurco cómo puede estar afectando la persistencia de los insecticidas para que ustedes tomen como referencia un punto de corte que vine desde el 2009 2010 venía probando un punto de corte donde diga si yo aplico un producto que actúa por ingestión cuando se empieza a estirar la persistencia y se empieza a parecer a la que me dice el malvete y cuando tengo un 30-40% de cobertura del entresurco cuando yo supero el 30-40% de cobertura del entresurco los insecticidas ya comienzan a mostrar persistencias muy parecidas a las que me puede indicar el malvete por debajo de esta cobertura vuelvo a insistir el control de la plaga va a ser perfecto o sea voy a seguir controlando la plaga pero a lo mejor la persistencia no es la que yo esperaba esta pregunta viene a lo mejor va a surgir en el espacio de preguntas está muy asociado el control de bolillera temprano muchas veces en B3 B4 B5 tenemos ataques de bolillera y muchas veces viene la consulta y hago un producto que me dé volteo o que me dé persistencia yo siempre digo esta es una discusión que se genera con tu cliente con tu asesorado pero mi postura es seguir posicionando activos que me den persistencia que protejan la fauna de insectos benéficos a pesar de que entre comillas podemos decir que pierdo persistencia sigo eligiendo ese tipo de activos espinocinas diamidas bisamidas por ejemplo para el control de bolillera porque yo sé que esos activos protegen la fauna de insectos benéficos y en el largo plazo me van a estar retrasando la llegada a un nuevo embraño muchas veces aplicar un fosforado con B3 B4 genera un desequilibrio importante en la población de insectos benéficos insectos perjudiciales que muchas veces termina dando como resultado algo desfavorable o sea mayor número de aplicaciones debido a esa entrada tan temprana con productos muy pesados que terminan reseteando el dolor fíjense que cuando yo hablo de interacciones es impresionante la interacción que se da entre el cultivo la adversidad y el ambiente y cuando digo el ambiente digo las dos variables más importantes que modulan esto que es la temperatura y las precipitaciones y dentro de lo que es la temperatura y las precipitaciones las precipitaciones son las que tienen un efecto muy importante sobre la dinámica de estas cosas o sea del cultivo y de las adversidades cuando yo tengo ambientes con buena disponibilidad hídrica con buenas precipitaciones es muy probable que se hagan presentes las mediolas los cultivos bien hidratados generan una biomasa importante eso lo hace atractivo a la población del epidóptero en especial rachiplusia para que ovipongan sobre ese cultivo para que sientan que hay comida palatable y poder reproducirse y dejar descendencia por lo tanto en años subiosos y con buenos cultivos los epidópteros avanzan y dentro de los epidópteros media hora o anticancia las chinches también se sienten mucho más cómodas con cultivos que están humedad con humedad muchas veces cultivos estresados no están asociados a altas infestaciones de chinches o sea que hay una tendencia que se muestra que las chinches prefieren más vales campañas húmedas y obviamente fíjense la enfermedad que está ahí abajo mancha marrón septoria otra enfermedad que responde significativamente a la disponibilidad hídrica de los cultivos en el escenario distinto al de las precipitaciones a la sequía comienzan los ataques de helicoverpa yo siempre digo helicoverpa a lo mejor no es que va a haber más cantidad de bolillera porque el año sea seco ahí se produce una interacción importante con el cultivo es que cuando la tasa de crecimiento del cultivo cae y no tengo generación de nuevos brotes con muy poquitas bolilleras ubicadas en esos brotes terminales hace que esa baja tasa de crecimiento le dé más chance a bolillera para que corte el brote y me genere uno de los principales daños al cultivo por lo tanto lo que vemos es que cuando hay humedad y la planta tira brotes y muchas veces puedo tolerar más bolillera porque como que el mismo cultivo va sacando la plaga ahora cuando tengo baja tasa de crecimiento muy poquitas bolilleras me pueden llegar a cortar esos brotes y hacer bastante daños al cultivo obviamente que con ausencia de precipitaciones los ácaros arañuelas rojas común se hace presente prácticamente en casi todas las campañas cuando viene seca y acompañado de los ácaros van los tizanotes o sea los tiz fíjense que los ácaros y los y los trips se compongan como aceleradores de la sensencia hacen que el cultivo se entregue mucho más rápido ya que no puede hacer una correcta regulación de la eficiencia del uso del agua y la poquita agua que hay en el suelo pasa directamente a la atmósfera haciendo que el cultivo se seque en forma prematura yendo puntualmente a los epidócteros vemos que una medidora puede consumir 80 centímetros cuadrados de hoja para cumplir su ciclo de vida vamos a ver que una anticarcia puede consumir 120 centímetros cuadrados de hoja para cumplir su ciclo de vida una militar tardía o espodóptera frugiperda puede consumir 150 centímetros cuadrados de hoja una espodóptera cosmióide fíjense la tasa de consumo 800 centímetros cuadrados de hoja y vemos que una bolillera helicoverpa gerotopeón prácticamente sin datos la defoliación que puede hacer el helicoverpa prácticamente es despreciable vuelvo a repetir lo que me preocupa de helicoverpa es el consumo de semillas el daño en vaina que también lo puede llegar a estar haciendo anticarcia y también lo que preocupa de helicoverpa es el daño como cortadora de brote o sea destruyendo el ápice el ápice de crecimiento la planta activa sus yemas laterales pero nunca va a poner tantas vainas en esas ramas como las que hubiese puesto en el tallo principal este nivel de consumo de cada especie del epidóptero de importancia el monitoreador lo debe tener lo debe tener presente lo debe tener en la cabeza para tomar las decisiones agronómicas esas tasas de consumo también están reflejadas en los umbrales de acción vemos que los umbrales de acción a lo mejor para media hora son mucho más altos que los que pueden llegar para ser para anticarcia o militar yendo puntualmente al cultivo de girasol en esta imagen no está pero para que usted tenga una idea una gata peluda una espilosoma consume 500 centímetros o 500 centímetros cuadrados de hoja por eso muchas veces se refiere al girasol una gata peluda por planta mientras que cuando voy a media hora puedo estar manejando entre 2 y 3 media hora por planta es importante destacar en girasol la entrada yo soy convencido de la entrada más vale anticipada del cultivo para poder mojar el tercio superior y el tercio medio y guardar la persistencia y guardar la persistencia dentro de la planta ustedes piensen que la mayoría de los cultivos o sea lo que sería soja y maíz definen rendimiento por número de grano y peso de los granos el cultivo de girasol muchas veces define rendimiento también por número de grano peso de los granos pero también por la calidad de la grasa que genera la calidad del aceite hay datos que se van sumando a la última campaña es que defoliaciones en la etapa final del llenado de grano cuando ya pensamos que el cultivo está terminado tienen efectos sobre la calidad del aceite por lo tanto muchas veces recomiendo que cuando ya comienzo a tener poblaciones digamos los pelitos los guilitos en el cultivo de girasol prefiero hacer una aplicación relativamente anticipada mojando toda la planta dejando la persistencia adentro y no esperar hacia el final del ciclo donde empieza la incertidumbre de que hago aplico no aplico y en muy poquitos días se generan unas depoliaciones instantáneas muy importantes para que ustedes tengan una idea de donde saqué estos manejos ahora 6, 7 años atrás antes de la era de la tecnología intacta en el no argentino en el norte argentino con grupos 7 grupos 8 de soja uno de los grandes problemas que tenía era que se cerraban esos surcos y estaba la presencia de falsa medidora medidora anticarcias y que se instalaban las poblaciones en el tercio medio de la planta y prácticamente era imposible llegarle a esos lugares por lo tanto me generaban importantes desfoliaciones o la persistencia de los productos no tenían los días que yo pensaba por lo tanto una estrategia que se armó es con baja población inicial tratar de posicionar los insecticidas en el cultivo de soja en el NOVA cuando tenía baja cobertura de entre surcos tratando de mojar tercio superior y tercio medio guardar la persistencia de adentro para poder bajar la incidencia de las plagas que se iban sumando los próximos días hacia adelante bueno lo pienso lo mismo para girasol la hoja de girasol me genera una barrera física sumamente compleja de poder atravesarla muchas veces no llego con la insecticida al tercio medio por lo tanto prefiero adelantar la fecha de aplicación de la insecticida pensemos un buen momento como sería botón floral muchas veces cuando es una siembra temprana de girasol y muchas veces escapa sí al ataque del epidóctilo pero pensemos que a medida que se va trazando la fecha de siembra de girasol van aumentando la probabilidad de que generación tras generación se comiencen a amontonar y comiencen a generar ese daño a futuro dentro del cultivo así que me parece interesante esa interacción aplicación anticipada y fecha de siembra del cultivo otro lepidóptero de importancia para analizar detalles como yo le decía es espadóptera fruguiperra la oruga militar tardía es un lepidóptero graminívora por excelencia o sea le gusta poner huevos sobre las gramiñas imagínense que debajo de esas pelucitas hay una masa puede estar alrededor de 2000 2500 huevos que pueden ser ovipuestos sobre capín leucine trigo guacho cebada bueno se desarrollan como larva 1 larva 2 o hasta larva 3 sobre esa maleza controla la maleza con el uso del graminicida y se pueden pasar al cultivo de soja de segunda como larva 4 o larva 5 yo les dije que militar consume 150 centímetros cuadrados de hoja el 80% de ese consumo lo hace cuando está en estado de larva 4 o larva 5 o sea que en muy poquitos días si se pasa el cultivo de soja de segunda en muy poquitos días me puede hacer desfoliaciones intensas desfoliaciones que o sea el consumo no es solamente foliolo puede comer foliolos brotes tallos y incluso hasta puede haber un efecto canibalismo donde se atacan entre ellas cuando hay altas densidades poblacionales una sugerencia para el para el recorredor es que cuando va a monitorear un lote de soja de segunda prácticamente al cultivo de soja ni lo tiene que mirar lo que tiene que estar mirando muy bien es abajo la baja del trigo o las balezas si todavía no se aplicó el herbicida el licoverpa es el otro lepidótero de importancia a analizar en profundidad y para analizar bolillera o entender su dinámica es necesario hacer un análisis a nivel de distribución horizontal dentro del lote y distribución vertical dentro del canopeo distribución horizontal podemos decir que es una plaga que es super agregada en su forma en cómo se distribuye esto significa que vamos a entrar a un lote y podemos encontrar rodales donde hay cuatro por metro y salgo de esa rodada al camino y no hay ninguna o encuentro una por lo tanto que salgo de ese lote y puedo decir en promedio tengo una bolillera si en promedio pero ahí solo no tenés cuatro bolilleras donde tenés cuatro bolilleras la verdad que el daño y el corte de brote es significativo al punto de que queremos ser finitos en su monitoreo primero que tendríamos que caminar un montón dentro del lote para poder captar esa variabilidad después entender que muchas veces el promedio no me explica la verdadera distribución de la plaga sino que muchas veces yo estuve practicando y hacer el desvío estándar de la población con respecto a su umbral hay como dos metodologías para 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 monitorear bolillera una decir bueno por ejemplo si el lote tiene 80 hectáreas le voy a hacer 12 puntos de mostreo como corresponde pero hay otra metodología que dice bueno si no voy a caminar como corresponde al lote y bueno encuentro una bolillera encuentro otra bolillera y prácticamente por decreto aplico al lote o sea que es muy difícil hacer un buen mostreo captar esa variabilidad por su distribución que tiene la claga otra consideración es que la mayoría de los epidóptomas que nombré se discriminan en menores a un centímetro y medio o mayores a un centímetro y medio para el caso de bolillera no hago esa discriminación o sea bolilleras menores a un centímetro y medio las considero tan peligrosas como las mayores por lo tanto tomo la decisión de aplicar en función de la que encontré que voy a tratar que en su mayoría sean menores a un centímetro y medio los umbrales los de bolillera los relaciono con el ambiente o sea cultivos que están atravesando un estrés hídrico una bolillera por metro cuadrado cultivos que están con buena disponibilidad hídrica y una activa tasa de crecimiento dos bolilleras por metro cuadrado en cuanto a lo que es brotes cortados tolero cero brote cortado hay algunos datos que están dando vuelta que de umbrales que te dicen bueno para tomar la decisión de aplicar por bolillera necesitas una cierta cantidad de bolillera con una cierta cantidad de brotes cortados yo soy partidario que quiero cero brote cortado cero brote cortado debido a que los grupos de madurez que estamos usando de variedades de soja definen principalmente el rendimiento por tallo principal si yo pierdo el tallo principal por un corte de brote va a ser importante la norma de rendimiento que tenga fíjense que cuando analizo la discusión vertical de bolillera en el canopeo obviamente todos sabemos que ovipone en el brote terminal fíjense esa foto de Beto Peralta como muestra esa bolillera L2 en ese brote terminal por lo tanto el monitoreo voy a tener que agarrar un metro lineal abrir los brotes terminales y buscar si tengo bolillera dentro de esos brotes si la tasa de crecimiento cae puede ser que luego de generarme esa desfoliación incipiente me genere el corte de brote y fíjense como queda la planta decapitada vemos en esa planta como le falta el tallo principal si contamos la cantidad de vainas tienes menos vainas que la planta al lado que está entera cuando el cultivo comienza a diferenciar granos bolillera automáticamente se va al tercio medio y en ese tercio medio se comienza a alimentar de semillas en ese momento tengo que obviamente usar el paño vertical para ver cuántas bolilleras caen por metro pero también usar la observación directa del cultivo o sea la observación visual porque lo que pasa muchas veces es que no cae en el paño vertical debido a que ya tiene la cabeza metida y parte del cuerpo metida dentro de la vaina y bueno no se desprende con facilidad entonces tengo que usar el paño vertical pero también tengo que sumarle la observación visual de la posible presencia de bolilleras metiendo las vainas terminamos con la parte del epidópteros y vamos a la parte de mípteros dentro de la parte de mípteros obviamente que todos conocen chinche verde es la de mayor difusión también conocen chinche de alfalfa y chinche de alfalfa lo que podemos decir y debemos conocer es que la es la especie de umbral más bajo dentro del complejo de chinche y este umbral más bajo se debe a que esta chinche es mucho más móvil que las otras y también vive más días que al resto de las especies por lo tanto se refleja en ese umbral de acción más bajo también vemos que diquelops es la otra especie que puede formar el complejo en los últimos años se incrementó sustancialmente la presencia de diquelops muy asociada a la acumulación de años de siembra directa vinculada a la acumulación de rastrojos y lo que debemos saber es que ante un monitoreo con altas coberturas de rastrojos podemos decir que el 10% de la población de diquelop solamente va a caer en el paño vertical el otro 90% de la población es muy probable que gran o sea que no caiga en el paño porque gran parte del tiempo la pasa por debajo los rastrojos o en el taso inferior del cultivo en un momento sale, pica y vuelve otra vez a ubicarse debajo de los rastrojos entonces por eso muchas veces no caen en el paño vertical volvemos otra vez a apelar a la observación directa o sea uso el paño vertical cuento la chinche pero luego saco el paño vertical reviso remuevo los rastrojos me quedo un ratito quietito y voy a ver que van a comenzar a aparecer los diqueros caminando en el piso del cultivo y la cuarta especie es edesa melitabunda o el alquiche chico que no es no podemos decir que es una especie problemática pero muchas veces si acompaña en el complejo de la especie o sea suma al umbral de acción para entender el manejo de chinche me interesa que se entienda este gráfico este gráfico hace más o menos cuatro campañas que lo vengo haciendo este gráfico relaciona la cobertura del canopeo parámetro que vimos hoy o sea que cantidad de biomasa se generó relaciona los estados fenológicos del cultivo y relaciona la cantidad de chinches que puedo estar encontrando fíjense que un cultivo se va cerrando uno espera que alrededor del R2 o el R3 se esté interceptando de 100% la radiación si yo superpongo una población de chinches vemos que en los últimos años ya en etapas tempranas del cultivo como el R2 o el R3 podemos tener 0,2 0,3 0,4 de chinches por metro lineal la sugerencia agronómica es no dudar y aplicar en estos estadios debido a que la población de chinches cuando colonizan un lote temprano es difícil que esa población de chinches se vaya sola se vaya en forma natural generalmente esas poblaciones se mantienen en el tiempo o es más crecen en el tiempo y fíjense que muchas veces vamos a ese R5 al llenado de los granos y ya ahora tenemos una chinche por metro una y media chinche por metro con una cobertura del 100% del canopeo y si yo quiero medir el diaf seguramente que el diaf que voy a tener en R5 va a ser mucho más alto que el que puedo tener en R3 esto hace que se alineen los planetas para un posible fracaso en el control químico debido a que tengo una población inicial mucho más alta y un canopeo cerrado la llegada al blanco se empieza a dificultar imagínense que si yo posiciono un piretroide con un neonicotinoide el que realiza el gran control inicial es el piretroide si yo tengo un cultivo muy denso es muy probable que no voy a poder llegar al tensio medio para poder hacer un control eficiente de esa población por lo tanto comienzo a tener problemas en la eficiencia de control vuelvo a repetir es importante es importante trabajar en esas poblaciones de chinchis iniciales que parecieran que fuesen pocas pero la verdad que están generando un daño al cultivo y esto desemboca un poquito que vamos a ver en el próximo slide los cuatro tipos de daño los cuatro tipos de daño que puede estar haciendo la chinchis antes de pasar a eso me gustaba también en función de este gráfico dar una posible sugerencia agronómica donde muchas veces acá hay una interacción con la fecha de siembra del grupo madurez fechas de siembra temprana con grupos relativamente cortos tres cortos tres largos cuatro cortos cuatro largos en fechas de siembra temprana y una problemática de chinche en R2 en R3 mi sugerencia agronómica es hacer un piretroide con un neonicotinoide hacer una mezcla ahora cuando se comienza a trazar la fecha de siembra o empiezo a poner grupos de madurez más largos cuatro largos cinco empezamos a ver que todo se hace más largo o sea toda la etapa de cultivo se hace más largo entonces muchas veces ante un ataque de chinche en un R2 o R3 muchas veces posiciono un piretroide bajo esa población inicial y en el R5 R5.1 si se vuelve a reinfectar vuelvo a posicionar ahí posiciono el piretroide mezclado con el neonicotino o sea la mezcla ¿por qué hago esto? porque pensemos que un grupo 5 en fecha de siembra es más tardía al hacerse todo mucho más largo el R5 puede estar durando 25 o 30 días entonces una combinación media complicada sería ir en R3 con mezcla y luego en R5.1 y ir otra vez con mezcla entonces como que doble mezcla muchas veces tiene un costo significativo en el margen del cultivo por lo tanto cuando todo se hace más largo y tengo problemas de chinches temprano a lo mejor bajo con un piretroide y luego voy con la mezcla vuelvo a repetir si es un grupo corto o se me va temprano voy directamente con la mezcla llegando puntualmente a los daños como yo les contaba a los daños que puede originar una chinche en el cultivo vemos que hay tres tipos de daños perdón cuatro tipos de daños hay tres daños que se llaman invisibles y un daño que es cuantificable por el laboratorio el primer daño es el que se genera en R3 una vaina de 5 milímetros la chinche pica esa vaina esa vaina se destruye se pulveriza no queda nada el segundo daño invisible es el que se produce en R4 una vaina de 20 milímetros pico esa vaina queda espiralada puede ser que caiga al piso muchas veces eso está asociado a algún tipo de estrés que sufrió la planta pero si yo tengo los datos de monitoreo y veo que había chinche puede ser estrés mala sumatoria de chinche el tercer daño invisible es el que se produce en R5.1 o R5.2 o sea cuando tengo un 20 25% del llenado de grano pica esa semilla en formación la semilla detiene el crecimiento yo cosecho el lote el ventilador de la cosechadora expulsa a esas semillas cuando voy a hacer el control de cosecha encuentro que hay un montón de semillitas tipo semillas de morrón chiquititas acharradas que también muchas veces son atribuidas a daños ambientales pero también puede estar atribuida si tengo los datos de monitoreo a la presencia de chinche temprana en el cultivo el último daño y al que es cuantificable es el R5.4 R5 R6 R7 donde tomo una muestra de semillas de la monotolva o de la cosechadora la llevo al laboratorio y me indica el porcentaje de granos picados que pueden estar un simple abollón perdiendo peso de mil semillas o una picada en el embrión perdiendo poder germinativo pero ese daño es el único cuantificable hacia el final del ciclo del cultivo pensemos que estos tres daños se originan a principios del ciclo del cultivo estos daños hace 15-20 años atrás eran prácticamente no nos hablaba de esto porque lo que sabía que las poblaciones de chinche alcanzaban su máximo esplendor o sea su máximo nivel y se hacían presente en el R5 en el llenado de grano en el mes de febrero hoy en día vemos que esa población de chinche no se incrementaron pero si se adelantaron en el tiempo y ahora es muy común tener chinches en el trigo luego tener chinches en diciembre y luego tener chinches entre la primera quincena de enero y cuando se comienzan a diferenciar las vainas R3 y R4 ya tener media chinche por metro generando estos daños invisibles ¿cómo empiezan a ser cuantificados estos daños invisibles? cuando se empiezan a hacer aplicaciones de chinches por decreto en R3 o voy a monitorear encuentro 0-1 de chinches no alcanzo el umbral pero lo voy a aplicar igual a ver qué pasa y empezamos a encontrar que había respuesta a la aplicación por chinches con niveles extremadamente bajos o con aplicaciones tempranas por tel ¿y por qué puede pasar esto? y porque nos empezamos a meter en el mundo de lo que es el monitoreo y de lo difícil que es monitorear chinches entonces vamos a vamos a avanzar sobre eso sobre los umbrales de acción y esto del mundo del monitoreo y lo difícil que es monitorear la chinche existen los umbrales tradicionales que puede generar un INTA una universidad donde relacionan los estados fenológicos del cultivo ver si es soja semilla o soja consumo ese umbral está hecho para chinche verde y otras especies que serían diquelops y alquiche fíjense que un umbral distinto tiene chinchera alfalfa es un umbral más bajo por lo que dijimos que es más móvil que vive más y lo que podemos decir que estos umbrales están expresados en un metro cuadrado y que son alimentados por el recuento de ninfas del cuarto y quinto estadio dato importante a tener en cuenta muchos piensan que los umbrales de acción solamente son alimentados con el recuento de chinches adultas lo que lo que vemos y cada vez son mayores las publicaciones que hay es que las ninfas del cuarto y quinto estadio podrían estar haciendo más daño que un adulto debido a que las ninfas del cuarto y quinto estadio están muy activas tienen que acumular proteínas tienen que madurar sus órganos reproductivos para poder dejar descendencia por lo tanto están muy activas muy móviles pican mucho este umbral de acción tradicional yo lo voy a utilizar cuando la persona que hace el monitoreo me garantiza que va a caminar el lote como corresponde yo he escuchado muchas charlas donde medio que dice que los umbrales de acción no sirven y yo lo que digo que no es que los umbrales de acción no sirven los que no servimos somos nosotros para caminar obtener un dato real bastante bueno de la abundancia de chinches que hay y poderlo comparar con nuestros valores yo siempre digo imagínense lo que es caminar un lote que está sembrado a 35 en B18 caminar mil metros para llegar a una punta del lote hacer el recuento de chinche y mil metros para volver a levantar la camioneta o sea te caminaste dos kilómetros adentro de un lote que tiene 18 19 nudos que está sembrado a 35 y que prácticamente se hace incaminable entonces muchas veces el primer lote se monitorea bien el segundo lote más o menos y ya el tercer lote se termina medio como quien dice inventando los datos o diciendo uso de criterio y en realidad esto es biología es muy difícil poder acertarle con la cantidad de chinchas reales que hay si no lo recorro como corresponde entonces si yo voy a hacer el monitoreo como corresponde por ejemplo un lote de 80 hectáreas hacerle 12 puntos de mostreo uso este umbral de acción ahora si mi monitoreo no va a ser el adecuado y bueno puedo tener un plan B este plan B no es lo más adecuado pero la verdad que es muy utilizado por esto que les comento que es difícil que es caminar un lote el umbral acumulado tiene en cuenta los estados fenológicos y cultivos tiene en cuenta los umbrales de acción propuestos por ejemplo por INTA y lo que hace es bueno mi umbral en un R3 era 0.4 yo encontré 0.2 eso es del 50% del umbral voy a la otra semana el umbral es 0.6 yo encuentro 0.2 eso es el 33% del umbral voy a la otra semana el cultivo está en R5 el umbral es 0.8 yo encuentro 0.3 eso es el 38% del umbral si sumo los acumulados me da que estoy en el 120% del umbral si yo vio la foto instantánea ese lote en R5 no estaría para aplicar pero si yo tengo en cuenta los últimos 15 días veo que fui acumulando chinches por lo tanto lo sugiero aplicar esto también lo que trata de neutralizar es esto que yo les contaba de lo difícil que es el monitoreo porque pensemos que ese 0.2 está mal tomado el 0.2 siguiente también está mal tomado y el 0.3 también está mal tomado pero pensemos que la persona me hace me está diciendo que hace 15 días que ve chinche entonces se sugiere la aplicación entonces ahí les mostré las dos opciones si yo voy a hacer el monitoreo como corresponde puedo usar los umbrales tradicionales si mi monitoreo no va a ser tan bueno y va a ser medio una recorrida por arriba puedo considerar los umbrales acumulados vemos que cada uno tiene sus ventajas y desventajas cada uno sabrá cuál es el que quiere elegir esto es un manejo integrado de las realidades pensemos que cuando voy a un NR3 muchas veces hay enfermedades de fin de siglo o sea puedo estar pensando en la aplicación de un fungicida debido a que vengo bien de precipitaciones pero es raro que el productor quiera hacer un fungicida solamente es raro que él arme toda una logística de aplicar una X cantidad de lotes y que esos lotes solamente vayan con fungicida puede ser que esos lotes vayan en combinación con insecticida si yo voy a combinar insecticida lo que tengo que estar seguro es si voy a elegir un insecticida que me controle lepidópteros o un insecticida que me controle chinches o elegir un insecticida que me controle ambas plagas lepidópteros y chinches y también tengo que pensar si voy a usar un insecticida que controle los dos órdenes ver en cuál quiero dejar persistencia si quiero dejar persistencia en lepidópteros o si quiero dejar persistencia en chinches entonces fíjense el árbol de decisiones mentalmente que tiene que tener el asesor en la cabeza muchas veces me ha pasado che hago el fungicida y le echo un chorrito de insecticida para el control del epidóptero con persistencia y a los 10 días tengo problemas de chinches o puede ser que diga no le echo un chorrito para controlar las poblaciones del epidóptero y chinches y a los 10 días tengo problemas del epidóptero por lo tanto qué importante estar presente este árbol de decisión y obviamente fundamental qué es lo que me está arrojando los datos de monitoreo y también ver los sistemas de alerta que hoy en día hay en las redes sociales porque muchas veces las principales que me idora anticacias son plagas netamente migratorias y puedo ver que lo que está pasando en otras zonas o en mi misma zona y ver qué estrategia puedo armar fíjense que cuando voy a mirar enfermedades en el cultivo de soja en SR3 que la puedo combinar con insecticida o no hay más de 20 enfermedades registradas en el cultivo de soja pero qué importante es hacer foco en la que es fácil de reconocer fácil de cuantificar y fácil de entender su dinámica y una de ellas es mancha marrón muchas veces nos volvemos locos mirando un montón de enfermedades en soja che pará será mancha aceitosa che será será esta será la otra y buscando de la vuelta o mirándose el cos para kikuchi un montón de enfermedades y pensemos que mancha marrón es la más fácil de reconocer en la que entendemos la dinámica y usemos mancha marrón como chivo expiatorio para tomar la decisión de aplicar el fungicida e indirectamente protegerme del resto de las enfermedades que se pueden hacer presentes en el cultivo ya sabemos todos que mancha marrón es la que va de abajo hacia arriba y podemos cuantificarla contando los tercios tercio inferior tomado tercio medio tomado tercio superior o contando nudos qué cantidad de nudos tengo y cuántos nudos tengo afectados yo siempre digo miramos a mancha marrón septoria como queramos pero pongámosles un número para saber si la enfermedad está creciendo en altura o no y pensar que es muy buen momento para ir a ver la respuesta de un fungicida en ese R6 amarillado a lo mejor un insecticida y a las 24 48 horas ya estamos analizando qué tan bueno fue el volteo imagínense que un fungicida con claridad lo podemos estar viendo en ese R6 amarillado cuando las hojas comienzan a entregarse color verde limón amarillenta pero limpias en comparación a un cultivo a un testigo que también se está entregando pero sucio entonces lo que yo le venía contando hasta ahora era el panorama ante una situación con buena disponibilidad hídrica los principales lepidópteros el comportamiento de las chinches su interacción con las enfermedades y el cultivo el escenario cambia drásticamente cuando comienzan los periodos de sequía y se hace presente una de las de esos ambientes que es la granuela roja común fíjense que acá la metodología cambia cambia y ya vamos a tener que ir a buscar prácticamente la arañuela a esos rodales poder determinar el porcentaje de altura de la planta que tengo arañuela y en esos rodales en función del porcentaje de altura de la planta que tengo aplicar todo el lote entero fíjense que si yo por ejemplo tengo un 15 20% de la altura de la planta tomado por arañuela mi sugerencia va a ser aplicar todo el lote entero cuando no vamos más para el oeste y las lomas a lo mejor son lotes grandes y las lomas y los bajos están muy marcadas o sea me acuerdo que ando por la zona de de Ederó o Enderson y tenés lomas con 80% de arena y bueno a lo mejor está muy bien identificado ese ambiente y puedo hacer una aplicación puntual de arañuela en esas lomas pero lo que yo muchas veces quiero es no complicarle la vida a la logística del campo y muchas veces termino aplicando el lote entero pensemos que para controlar la arañuela hay muy pocos activos disponibles en el mercado uno de los activos más usados para la arañuela es la abamectina y pensemos que la abamectina trabaja por contacto de ingestión y para aprovechar la ingestión que es uno de sus parámetros más fuerte necesito tener una planta sana verde por lo tanto cuando tengo un 10-20% de la altura de la planta ese es el posicionamiento de un producto por ejemplo como abamectina ya cuando tengo el tercio medio tomado y tercio inferior ya la abamectina la voy a tener que acompañar con otro activo y ya si tengo arañuelas hasta el tercio superior prácticamente se hace inmanejable la situación muchas veces caemos en lo que llamamos doble golpe para arañuela aplico y a los 10 días tengo que volver a aplicar siempre acompañar con aceite ya que el aceite también mejora la eficiencia de control de este acaro ahora yendo puntualmente a TRIPS y digo TRIPS es una plaga que obviamente comparte netamente las condiciones predisponentes con arañuela lo que quiero dejar claro es que hay que hacer foco en las ninfas de TRIPS los adultos tienen alas membranosas con flecos su dispersión es por el viento muchas veces yo pulverizo mi lote mi vecino lo hace y el viento arrastra los TRIPS de mi vecino sobre mi lote y a las 48 horas de aplicado tengo TRIPS adultos sobre el lote y digo el producto no anduvo no, no es que el producto no anduvo es que la plaga se disemina por el viento y está en la atmósfera está en toda la zona si yo apliqué por TRIPS lo que sí estoy seguro que no tengo que encontrar son las ninfas del último estadio o sea si yo llego a aplicar por TRIPS y encuentro ninfas sí puedo hacer el reclamo decir bueno no la verdad que mi insecticida no funcionó porque sigo teniendo ninfas las ninfas no pueden estar fíjense que esas ninfas y obviamente también los TRIPS adultos generan ese plateado ese plateado significa que con su aparato bucal picador alrededor succionó los huevos celulares quedó el mesófilo vacío color plateado ese mesófilo se secó se amarronó pasaron 10 días y las hojas se caen prematuralmente pasan 10 15 días más y esa hoja se genera la famosa desfoliación fíjense acá en los vértices que forma la nervadura central con las nervaduras laterales ahí es donde se encastran las ninfas de TRIPS y ahí es donde se producen los mayores daños fíjense y termina cayendo la hoja la vacuna es un tratador alrededor como el de TRIPS vendría a ser como un estilete de una chinche pero mucho más cortito por lo tanto un TRIPS no va a llegar a poder penetrar una vaina y alimentarse una semilla sino que sus daños se hacen a nivel de follaje a nivel de epidermis fíjense que ese plateado ese plateado son todos los puntos donde el TRIPS se estuvo alimentando en cada uno de esos puntos la célula murió la planta ya no puede hacer una correcta regulación estomática por lo tanto la poca agua que hay en la solución del suelo pasa directamente a la atmósfera eso poniéndole un término sería caída en la eficiencia del uso del agua tiene que ser que cuando yo hablo de aceleradores de la senesencia de TRIPS y de arañuela pensemos que la ventana que va de R1 a R4 es fundamental para defender ese follaje del tercio superior ya que ese follaje yo lo veo necesitar para llenar los granos en el R5 o sea cuando yo recorro un cultivo en R1 en R2 en R3 en R4 las hojas los foliolos que veo arriba son los foliolos que voy a necesitar como fuente para llenar los granos en el R5 si yo no defiendo ese follaje ese follaje cuando vaya al R5 lo que voy a encontrar es una planta que le falta el tercio medio o sea que voy a tener menos cantidad de fuentes para llenar los destinos eso repercute en una merma de rendimiento o sea tengo menos acumulación de fuentes asimilados esas mermas de rendimiento pueden ir en el orden de más o menos 3 quintales hasta el registro de 4, 5, 6 cuando te vas a zonas más endémicas de trip hasta hubo registro de 12 quintales de pérdida de rendimiento pero pongámosles un valor de 4 o 5 quintales de un ataque de trips puede ser que tengas la respuesta en rendimiento es importante es importante en este caso ver el tema de la jerarquía de plagas en estos días lo que estaba viendo es que cuando abrías un brote y había bolillera bueno cuantificaba la bolillera pero inmediatamente salía una ninfa de trips y también podía haber un adulto de megacelis fíjense en una misma planta en un mismo brote tres adversidades donde yo trataba de elegir un activo que controle muy bien bolillera que controle trips y a lo mejor el megacelis que quede una desfoliación por megacelis en un estado temprano del cultivo prácticamente es incipiente los cultivos se recuperan entonces muchas veces ahí lo que le ponía era jerarquía a esas plagas plaga primaria bolillera plaga secundaria trips plaga terciaria megacelis para concluir qué importante que la capacitación del recorredor de campo yo creo que es fundamental porque las variables agronómicas que deben manejar ya son muchas o sea tienen que manejar variables agronómicas del cultivo cobertura del canopeo estado fenológico tasas de crecimiento un montón de cosas que nombré tiene que manejar o sea conocer las plagas y por ejemplo dentro del epidóptero conocer cada una de sus especies con sus diferentes tasas de daño dentro del semiptero cada una de sus especies con sus diferentes tasas de daño y ubicaciones dentro del canopeo o sea que son varias cosas que tiene que conocer de cada uno de los órdenes de insectos que atocan el cultivo para poder armar esa toma de decisión y obviamente todo esto será analizado y será consolidado tratando de generar una jerarquía de plagas según el estado de desarrollo del cultivo y el tipo de plaga que me está haciendo ese daño o sea una plaga primaria una plaga secundaria una plaga terciaria dentro del cultivo no quiero dejar de pasar hay un concepto que muchas veces nombramos cuando damos las clases de zoología que es tener claro cuáles son las plagas que me hacen un daño directo al cultivo y cuáles son las plagas que me hacen un daño indirecto al cultivo por ejemplo lo que serían las chinches me hacen un daño directo al cultivo de soja me hacen daño directamente sobre los componentes del rendimiento son los granos pero una arañuela o un trips me genera un daño indirecto ya que me saca área foliar fotocistéticamente activa así que no es lo mismo tener una población de trips o arañuela en un R34 que tener en un R5.3.4 cuando ya estoy terminando el llenado del grano por lo tanto estas son cosas que tengo que tenerla en la cabeza a la hora de armar la toma de decisión agronómica bueno chicos quedo a la espera de las consultas de las preguntas espero haber sido claro yo creo que esto tiene que servir como un disparador para todas las preguntas que pueden llegar a abrir ahora Mariano muchas gracias Diego clarísimo la verdad y acá en el chat tengo una pregunta de Martín Míguez que te consulta ¿cómo calculas los umbrales en base al daño teniendo en cuenta que las relaciones de precio y sumo precios son muy dinámicas? está consulta si ya dejé de compartir ¿no es cierto Mariano? si si ya salió ah bueno ¿cómo hago para ajustar los umbrales en cuanto al precio de los productos? exactamente la relación que va variando perfecto muchas veces la pregunta también viene en cuanto a los umbrales para rollas o manchas de entrido el umbral se forma por el daño que me hace el daño que hay el coeficiente de daño de la plaga el precio del producto el producto insecticida ¿no es cierto? y el precio de por ejemplo la soja eso con esos tres pilares uno arma el umbral de acción cuando esas tres variables las ponés en un excel y empezás a tocar vos vas a ver que si vos conseguís un producto bastante barato y consiguió una soja que tenga un precio bastante alto el número cambia muy poco ¿qué quiero decir? si vos hubieses conseguido el umbral era cuatro sojas por metro la soja aumentó y el producto bajó iba a ser de 3,8 y vos capaz que con 3,5 lo tomás igual la decisión agronómica entonces mi conclusión es que los umbrales cambian muy poco cambian muy poco o sea es muy poquito lo que cambia en función de estas variables que estamos hablando otra cosa que es interesante es decir bueno pero yo tengo un problema de borillera no es lo mismo usar vamos a poner el nombre de usted una espinocina que ponerle bifentrín y no obvio una a lo mejor vale no sé 8 dólares y la otra vale 1,50 pero técnicamente son dos cosas distintas o sea si vamos a comparar comparemos los mismos activos porque ¿qué pasa? si yo tengo un problema de licoverpa sabemos todos que las espinocinas de la mía son muy específicas para el control de ese lepidóptido bifentrín a lo mejor lo voy a conseguir más barato pero no tiene la misma performance entonces ante moléculas similares cambia muy poquito el umbral perfecto gracias Diego en el chat no hay más preguntas no sé si alguien tiene alguna duda puede hablar por desmutearse y hablar o escribir o escribir por el chat me parece que fue muy clara la charla Diego no hay dudas no pero tiene que haber algunas dudas y dirás algunas cosas o algunas cosas nombré ahí que eran para la discusión todos están de acuerdo con eso que planteen chinches están viendo esa problemática de la chinche temprano la chinche temprano la verdad que es un problema ahí apareció una pregunta si ahí tenemos otra pregunta de Renata que pregunta en cuanto a girasol hasta que estadio hace daño la isoca porque dice que hay controversias en esa tal cual un poco lo que explica ahí lo que nosotros veníamos haciendo que vos vos mirás los umbrales de guinta y todo yo le lo que veas vos hasta un R7 hasta un R7 en girasol vos podías decir que ya estaba terminado el ciclo del cultivo pero como yo dije ellos pensando en número y peso esos granos lo que dimos cuenta que si vos te estirás hasta un o sea si entre R7 y R9 se te genera una alta infestación instantánea con una alta defoliación también me puede estar afectando la calidad del aceite entonces ese punto hay que tenerlo en cuenta bueno como soluciono muchas veces eso tratando de poner un producto una entrada anticipada tratando de poner un producto que tenga persistencia y que me deje meterme en ese momento de espiral con la persistencia de ese producto porque muchas veces lo dejo lo dejo y de una semana para otra se llena se llena y me hace una defoliación instantánea entonces mi sugerencia es a lo mejor entrar un poquito más temprano con umbrales un poquito más bajo y para ponerle números porque me gusta ser concreto ¿qué es un umbral más bajo? si yo te dije que un umbral tradicional es entre 2 y 3 medidoras por planta con un 15% de defoliación a lo mejor yo voy hago el monitoreo y encuentro una grande y dos chiquitas y tengo un 8% de defoliación un 10 bueno me anticipo y entro no espero lo anticipo un poquito mojo el tercio superior mojo el tercio medio y trato de meter un producto que me dé persistencia y me saque esa incertidumbre del final porque ya van dos campañas seguidas dos campañas seguidas se viene dando lo mismo perfecto no sé si alguien más tiene alguna otra duda igualmente bueno ahora vos capaz que surja alguna otra mientras las podemos responder al final también si quieren vamos vamos preparando para para lo último este y se ve ahí bueno entonces vamos a hacer este yo lo que me toca ahora es un poco después de la interesante presentación que nos dio este Diego es comentarle un poquito o asociar la línea de insecticidas que tiene Corteva hoy a un poco a las problemáticas y a los escenarios que acaba de plantear Diego de vuelta si tienen preguntas quieren ir haciéndolas no hay ningún problema sino al final lo mío es bastante más corto así que lo podemos ver al final pero manéjense como quieran dentro de la línea de insecticidas del porfolio de Corteva vamos a empezar hablando de un producto que digamos es Quintal Extra producto que está compuesto por dos ingredientes activos uno es el metoxifenoxide conocido tal vez comercialmente por un producto que ya hace algunos años está en el mercado como el Trepid que después vamos a hacer también algunas pequeñas referencias y esto viene en mezcla con una espinocina que la última digamos desarrollada por Corteva que es el espinetoram la mezcla de activos está como figura de abajo un 30% de metoxifenoxide un 6% de la espinocina eso da un producto que tiene un objetivo digamos principal es el control de todo lo que es plagas lepidópteras inclusive también el control o sumándole también a todo lo que es el control de lepidópteros el control de TRIPS que es un poco donde se posiciona el producto y de alguna manera por ahí en el control de TRIPS hace alguna diferencia sobre todo con algunos competidores que hay hoy en el mercado siendo las características también más interesantes digamos que es un producto que tiene una potente acción de volteo producto de la presencia de la espinocina que le da esa acción muy muy temprana este ni bien aplicamos ya estamos viendo volteo propio de vuelta de este de este modo de acción que se diferencia un poco ahí sí el metoxifenoxide que es un producto que carece de volteo ya lo vamos a ver cuando hablemos del intrepio es interesante un poco después de todo lo que explicó Diego entender cómo funcionan los productos para de alguna manera no meter la pata y saber hasta dónde y cómo nos nos pueden aportar el digamos el mejor beneficio o el mayor beneficio en el caso de Quintal Extra es un producto que decimos que actúa por contacto e ingestión esos serían sus digamos formas de llegada a la plaga o al insecto hablamos de acción por contacto cuando estamos haciendo o en el momento de la aplicación de la aspersión donde el producto tiene contacto directo con los insectos bueno ahí como dijimos recién tiene un amplio poder de volteo o este el contacto que puede ser del insecto transitando un área recién tratada no inmediatamente después de la aplicación eso es lo que tiene digamos cuando uno dice que un producto actúa por contacto pero claramente digamos la principal forma de acción de este tipo de producto es por ingestión es decir nosotros tenemos que y de vuelta no voy a hacer mucho mucho desarrollo en esto porque ya digo lo hizo bastante claro lo dijo y lo dejó bastante claro nosotros tenemos que cuando un producto actúa por ingestión tenemos que tratar de cubrir de alguna manera de la mejor manera posible la superficie que queremos proteger es decir como son productos que van para el control tanto del epidopteros como de trips y estos actúan generalmente sobre la parte foliar bueno tenemos que tratar de tener la mayor cobertura del canopeo para poder de alguna manera expresar esa persistencia o residualidad que los productos tienen en el marbete y que de alguna manera si no hacemos esa cobertura claramente vamos a tener escape por mala performance del producto estos productos o este producto si bien tiene un contundente control en una plaga que nosotros no tenemos por el momento con tanta presencia que es eudoplusia en realidad se destaca en todo lo que es complejo del epidopteros sumando acción obesida que de alguna manera eso también lo aporta en este caso el metoxifenoxide y ahora lo vamos a ver suma el control de trips que es una plaga secundaria como también se expresó recién en el antiguo pero ahora vamos a hacer un poquito más de hincapié en esa parte aportando una máxima residualidad o la residualidad máxima esperada de los productos digamos similares que hoy tenemos en el mercado y otra cosa que es interesante que de alguna manera la industria fue cambiando mucho en los últimos años es estar hablando hoy de productos insecticidas con bandas verdes con clases toxicológicas mucho más seguras como en la clase 4 tanto para el usuario como para el medio ambiente o sea que antes si hay una diferenciación importante con las viejas moléculas básicamente creo que este es uno de los pilares más importantes esta selectividad o que tiene el producto obviamente está muy bueno vamos a estar posicionando no solamente en el género de la epidoptera y en el género de los trips y tiene un impacto bastante bajo en todo lo que es fauna benéfica de vuelta eso lo hace adecuado para un manejo de trabajo ambiental y por otro lado no sé hay un micrófono abierto ahí no sé Mario si lo puedo cerrar gracias gracias y por otro lado está bueno también conocer más allá de cómo funcionan los productos entender a qué a qué familias o dónde están catalogados dentro de lo que es el digamos el IRAC que es el órgano que regula un poco el comité de resistencia a insectos y tener productos digamos que tengan modos de acción distintos o sea los habitualmente usados nos permite de alguna manera en el caso de ser necesario estar digamos cambiando de productos en cuanto a lo que es modo de acción y disminuyendo lo que es el manejo de resistencia o contribuyendo perdón al manejo de resistencia de insectos dado que estamos aportando soluciones que van a tener digamos su uso en distintos lugares que los productos que uno normalmente está utilizando el control de quintalestra dijimos que se basa en todo lo que es de epidópteros que ahora lo vamos a ver pero me quiero detener un segundito si bien hoy Diego también dio algún detalle pormenorizado de lo que son los trips una plaga secundaria pero a veces está bueno materializarlo en números para entender un poco lo que puede pasar este es un ensayito que simplemente muestra para esta campaña 2012-2013 una campaña donde se dio ambientalmente hablando la posibilidad de que haya una expresión importante en cuanto a presencia de la plaga de trips y justo pudimos hacer ahí unos ensayos donde el objetivo en este caso era el control de anticarcia y para eso se utilizaron productos como intrepid como renacipir o fluvendiamide que son productos básicamente que controlan esta plaga específicos y la posibilidad de utilizar quintalestra nos permitió también ver el control en este caso de una plaga secundaria que estaba en ese momento que eran los trips el ensayo fue inicialmente planteado por anticarcia y en la realidad del lote había las dos plagas bueno ¿qué fue lo que terminó pasando? terminó pasando que cuando se llegó a rinde el testigo obviamente fue el que menos rindió alrededor de los 3000 kilos los productos que solo controlaron la anticarcia estuvieron alrededor de los 3500 kilos y el caso de quintalestra que sumaba además del control de anticarcia y el control de trips nos permitió llegar a un rendimiento diferencial de 4000 kilos o 5 quintales con respecto al resto de los testigos químicos esto un poco va asociado también a lo que dijo Diego que por ahí cuando se dan esos años con altas presiones podemos estar ahí entre los 4 o 5 quintales de diferencia normalmente estos ensayos los seguimos llevando adelante y en años donde por ahí las presiones no son tan importantes o las condiciones ambientales no son las favorables para el desarrollo de trips igualmente muchas veces cuando se llevan a rendimiento vemos estas diferencias no de 5 quintales o de 4 pero si de 1 o 2 o 3 quintales poco va a estar dado por la condición de vuelta que favorezca la proliferación de la plaga pero lo importante es que siempre hay una respuesta o sea una plaga que media silenciosa que no la vemos que en algún año como fue esta campaña se puede llegar a apreciar de mayor manera pero que todos los años algún quintal nos está llevando ¿cuál es la recomendación de uso de quintales extra en soja? bueno hay una recomendación que va de dosis en función de las distintas plagas para lo que es pseudoclusia manejamos dosis que van de 80 a 120 para lo que es defoliadoras como oruga medidora o lo que es anticarcia podemos estar hablando entre 80 y 100 centímetros la plaga que de alguna manera dentro del epidóptero requiere un poquito más de dosis siempre va a ser isoca bolillera ahora vamos a ver un poquito de umbrales más acotados en función de estados fenológicos y demás que también comentó Diego y la dosis promedio para lo que es TRIPS está en los 120 centímetros cubos yendo un poquito más al hueso es decir afinando un poco y digamos de alguna manera alineado con todo lo que nos comentó Diego hasta ahora en caso de tener que recurrir a controles ya sea por medidora o anticarcia está bueno tener el umbral o sea la presión de plaga que estamos teniendo que en ese caso en presiones bajas podemos ir muy tranquilamente con 80 centímetros cúbicos sin perder persistencia o residualidad en el caso que estemos hablando de presiones un poquito por encima de 10 o sea y no me refiero a 11 o 12 sino cuando estemos ya en las 20 o 30 y si se suma TRIPS bueno ya hay la dosis para tener un control y una respuesta un poco de control a lo que nos mostraba recién el ensayo tendríamos que estar pensando en dosis mínimas de 100 centímetros cúbicos con bolillera pasa algo parecido dependiendo del momento fenológico en que esté actuando podemos también jugar un poquito ahí con el tema de dosis si son ataques tempranos de bolillera hasta lo que es B6 el estadio de B6 podemos ir o deberíamos ir con una dosis mínima de no menos de 120 centímetros cúbicos a partir de B6 B7 en adelante en estados reproductivos en presiones normales podemos bajar porque ya tenemos otra respuesta por parte de lo que es el cultivo y por otro lado también porque tenemos mucha más hoja dando vuelta y mucha más hoja protegida que es un poco también lo que nos contó Diego hace un ratito y después sí ya cuando estamos en etapas reproductivas importantes y con presiones importantes de bolillera podemos llegar a tener hasta los 150 que es la dosis máxima de Marbet el producto también tiene registro y eso es importante en función de todo lo que siempre hablamos de lo que se viene y ya está cada vez más generalizado el uso de receta agronómica con la medida que esto pase a ser ya un componente normal en las aplicaciones vamos a tener que fijarnos el registro de cada producto donde está registrado para poder ser usado sin ningún tipo de problemas y en el caso de Quintalestra también tiene registro en el cultivo de girasol para controlar esta rechiplusia que es soca medidora y la dosis va a estar entre los 120 y 150 centímetros cúbicos más que nada en función del tamaño de canopeo momento que estamos ingresando y presión de la planta pasamos a hablarle un poquito de Intrepid que es el otro insecticida también posicionado para el control del epidópteros en este caso estamos hablando de un insecticida con un único ingrediente activo que es el metoxifenoxides este actúa como compuesto acelerador de la muda también lo importante que está clasificado por el IRAC en un grupo distinto al de las mayorías de las opciones que podemos tener en esto es un regulador de crecimiento y que actúa de alguna manera imitando a la ectisona que es en el proceso de la muda de los lepidópteros por eso es una insecticida que solo va a afectar a este a este grupo de insectos dado que esta hormona existe solamente en lo que es lepidópteros entonces lo hace totalmente selectivo a cualquier otro género no vamos a tener control de otra plaga que esté en el momento si somos intrepid solamente de lepidópteros pero si nos va a estar aportando lo que es un control totalmente selectivo sin alterar lo que es para nada ningún insecto que normalmente consideramos como fauna benéfica de la misma manera que veíamos recién con quintal la principal vía de acción de intrépida es por ingestión por lo tanto tiene los mismos requerimientos que dijimos para el anterior es decir tratar de hacer una aplicación una buena aplicación que tenga una buena cobertura de todo lo que es el área foliar para de esa manera tener la protección esperada y la residualidad esperada una pregunta que siempre nos hacen es si intrépid controla todos los estadios larvales la respuesta es que sí controla todos los estadios larvales porque básicamente es en digamos en el estado donde de las de los lepidópteros donde realmente tiene el mayor la mayor eficacia después tiene efectos subletales en el desarrollo y en la reproducción cuando lo aplicamos en estadios de adulto pero digamos básicamente el foco tiene que estar en el control de la larga si analizamos el ciclo de vida de un lepidóptero utilizamos intrépid si el producto cae sobre las oviposiciones en las hojas decimos que el producto tiene acción ovicida ahí sí tiene una acción de contacto que sería el único caso o la única parte donde podemos decir que el producto actúa por contacto y lo que hablamos de acción ovicida nos referimos a que el producto una vez que entra en contacto con las oviposiciones ingresa penetra digamos el corión del huevo y elimina el embrión dentro del huevo es decir que los huevos no eclosionan o si eclosionan la larva termina muriendo rápidamente o sea tiene realmente un efecto visivo el principal poder está en el control de larvas que es ahí donde tenemos que focalizar el producto cuando estén las larvas ya presentes en el lote no controla el estadio de pupas o sea que si vemos muchas pupas en el lote ya el periodo óptimo de control pasó y tendríamos que ver qué pasa con la reinfección o cómo sigue la plaga para decidir si aplicamos o no pero en el estadio de pupa no tiene sentido aplicar y lo dicho anteriormente existe un efecto subletal que es de contacto sobre el adulto que simplemente es en caso de que el adulto esté volando y nosotros haciendo la aspersión de intrépid el contacto del insecticida con el adulto ofrece no lo mata pero generalmente hace que su descendencia sea estéril lo importante de entender de intrépid que si bien controla todos los estadios larvales es interesante posicionarlo en un producto que requiere bastante de monitoreo de aplicarlo en una forma más preventiva que curativa y eso va a hacer que lo estemos utilizando en los primeros estadios larvales independientemente de la presión de larvas que tengamos ya sean bajas o altas en la medida que tengamos un posicionamiento con larvas chicas nos vamos a asegurar de un control excelente y una defoliación baja dado que el producto no tiene volteo actúa por ingestión en estos estadios como dijimos y por lo tanto cuanto más chica sea la larva menos tejido van a tener que comer para alcanzar la dosis letal de la insecticida en su cuerpo y de alguna manera la defoliación va a ser bastante más baja caso contrario si tuviéramos una alta presión en estadios larvales 5 o 6 donde acá el consumo que también es muy elevado por ahí no es la situación ideal de aplicar un producto como intrepid que vamos a terminar controlando estas larvas pero que van a tener que alimentarse mucho y defoliar demasiado el cultivo para esa situación por eso en estas situaciones donde llegamos tarde o donde hay una presión importante y en estadios larvales avanzados la recomendación es ir con productos que tengan volteo como por ejemplo el que recién vimos como quintalecto intrepid sería un producto más de monitoreo preventivo y tenemos que antecedernos a la problemática o sea no llegar sobre el lote como vulgarmente decimos prendido fuego sino evitar que esa situación ocurra y vamos a tener una respuesta y una relación costo-beneficio muy satisfactoria las dosis normalmente van a estar entre los 100 120 para lo que es control de medidoras y aplicarse en el cultivo de soja también tiene registro en lo que es el cultivo de alfalfa para todas las principales problemáticas del epidópteros con dosis que van de los 120 a los 150 y también tiene registro en el cultivo de girasol donde por todo lo antedicho vamos a tener que hacer una aplicación bastante preventiva y dosis de 200 centímetros cúbicos para garantizar también la persistencia deseada un comentario para terminar con las familias de los lepidópteros es acerca de espodóptera frugiperda o la grúa del cobollero del maíz que para eso también tenemos un producto bastante importante y que funciona realmente muy bien como exal exal es la espinocina digamos el espinoterán uno de los ingredientes que habíamos visto en el quintalestra en este caso también viene solo a una concentración distinta de 120 gramos por litro y en una formulación distinta pero de todas maneras estamos hablando hasta ahora de todos insecticidas que funcionan por contacto e ingestión está posicionado para el cultivo de maíz para el control del gusano cobollero como dijimos al inicio el gusano cobollero puede presentar diferentes daños en el cultivo de maíz en función del momento que esté atacando puede ser raspador foliando hojas comiendo el cobollo puede estar en el suelo cortando las plantas barrenando consumiendo granos una vez que el maíz ya está en etapas reproductivas en fin puede aparecer en cualquier momento nosotros nos vamos a concentrar con la utilización de exal en todo lo que es el daño digamos inicial en plantas chicas como sobre todo evitando el daño famoso del cobollo de la planta la pregunta es ¿cuándo tomo la decisión de aplicar un producto como estos para controlar gusano cobollero? bueno hoy también hay que tener en cuenta que el cultivo de maíz tiene en general una protección a través de proteínas insecticidas con los eventos transgénicos pero también esos están sembrados muchas veces en los refugios están los maíces que no tienen esas protecciones como los maíces o eventualmente en lugares donde tenemos presiones muy importantes de la plaga incluso se hacen aplicaciones o al menos una aplicación sobre materiales con proteína insecticida para poder tener alguna protección extra lo importante sea cual sea el caso es que uno tiene que actuar temprano en plantas que están ahí entre B1 B2 B3 B4 si ya uno empieza a ver lesiones circulares como las de las fotos que no tienen un desarrollo mayor al centímetro centímetro coma tres donde todavía no se ven las larvas perforadas las larvitas están vivas dando vuelta la base de estas hojas bueno es el momento de hacer un recuento y ver si estamos en situación o no de aplicar ese recuento sería normalmente un 20% de plantas con esta sintomatología hasta el estado fenológico de B6 en esa situación y hasta antes de B6 en un maíz por ejemplo refugio si tenemos el 20% de las plantas con esta situación sería aconsejable aplicar en el caso de un maíz BT los daños o los umbrales se manejan son más o menos lo mismo salvo la tecnología Powercore Ultra que bajamos un poco no porque sea peor sino porque es la última y es la que tenemos que defender con más firmeza porque todavía no tenemos ninguna proteína distinta a esto entonces queremos darle extensión un poquito a la vida media de esta proteína en el mercado y en ese caso bajamos a presiones cuando tengamos un 10% de plantas bueno se aconsejaría aplicar y acá si no hay un umbral en cuanto a ventana de tiempo fenológico en el caso del refugio es hasta B6 porque recuerden que el refugio de alguna manera está pensado para que proliferen estos insectos que no tengan ningún contacto con la proteína y que se puedan cruzar y mantener a las poblaciones en bajo umbrales de resistencia en el caso de un maíz con proteína BT si el ataque es importante y ocurre después de B6 ahí puedo llegar a hacer la aplicación de insecticida dado que no estamos presionando sobre lo que sería el refugio la dosis recomendada es de 80 centímetros cúbicos por hectárea de lo que es Exal y los controles son realmente muy muy satisfactorios y para ir terminando y cambiando radicalmente de plaga vamos a hablar de Expedition que es un insecticida que está posicionado para el cultivo de soja básicamente o como plaga principal el control de lo que son chinches está compuesto por dos ingredientes activos uno conocido con una marca comercial de Isoclac Active que es la digamos la molécula química es Sulfoxaflor que es una nueva familia y en mezcla con un piretroide más tradicional y conocido como es la Lambda Celotri que aporta cada uno de estos activos en la conformación del producto bueno en lo que es el Sulfoxaflor nos aporta la residualidad o la persistencia ya dado que es el producto sistémico y nos aporta un nuevo mecanismo de acción que también es interesante desde el punto de vista del manejo de resistencia mientras que el piretroide nos va a dar el mayor poder de volteo inicialmente y nos amplía el espectro de acción también un poco hoy hablaba Diego de las aplicaciones de sumatoria de plagas y en este caso cuando tengamos presencia por ejemplo de insectos orugas o lepidópteros sumados a las chinches bueno en este caso el piretroide y la Lambda Celotri nos va a estar aportando espectro y control en esas plagas con respecto al nuevo modo que le decía acá tenemos el sulfoxaflor pertenece al grupo 4 que actúa sobre el antagonismo del receptor nicotínico de la cetilcolina pero este grupo se divide en distintos subgrupos y las diferencias están dadas en los lugares o en los sitios específicos donde actúa cada uno de estos activos hoy en el cultivo de soja para el control de chinche estamos muy parados en el control con estos productos diametoxan imilaclopid dinotefurán por nombrar a lo mejor los más usados todos están dentro de la familia de los neonicotinoides que pertenecen a un subgrupo distinto que es el 4A el caso de Pedision con sulfoxaflor nos permite tener un producto que se clasifica en otro subgrupo que es el 4C y por lo tanto ofrecernos sitios de contacto si bien van a actuar de vuelta en el mismo bajo la misma temática en el grupo 4 pero en distintos sitios de acción con lo cual desde el punto de lo que significa el punto de vista de resistencias estamos de alguna manera rotando o no saliendo un poco de la presión que estamos haciendo con los neonicotinoides clásicos y esto lo hace interesante para ir cambiando o por lo menos alterando aplicaciones cuando salimos de uno e ir a otro y de esa manera ir retrasando la probable resistencia a este tipo de productos lo que es el suboxaflor presenta un producto que tiene alto poder de volteo esa es una de sus principales virtudes y una excelente persistencia actuando ya sea por translaminaridad y tiene una elevada acción sistémica que es la que normalmente requieren este tipo de productos otra cosa que es interesante y que nos diferencia bastante de los neonicotinoides es que es una molécula que se degrada rápidamente en el suelo esto ambientalmente es muy favorable dado que muchos neonicotinoides a veces demoran hasta un año en degradarse este es un producto que prácticamente a las 24 horas lo que cae en el suelo ya se degrada como le dije recién tiene un excelente poder de volteo dado básicamente por la presencia del piretroide y eso hace que tengamos una actividad de choque interesante y una mortandad interesante en las primeras horas de aplicado y el producto también ofrece actividad translaminar y sistémica cuando hablamos de actividad translaminar nos referimos a que producto que cae sobre la cara de una hoja por efecto de la translaminaridad atraviesa todo el mesófilo y llega al embés por ejemplo en caso de que haya chinches alimentándose del otro lado o urúa comiendo del otro lado va a llegar por esta característica que tiene el producto por lo tanto lo vamos a controlar y el producto tiene una actividad sistémica que como todo producto en esta insecticida de estas características la sistemia es vía silemática con lo cual viene con la corriente de agua y nutrientes del suelo y esa movilidad siempre va a ser ascendente siempre va a estar desde abajo hacia arriba por lo tanto si yo no hice un buen mojado del canopeo el tercio medio nunca voy a tener una sistemia que vaya de aquí desde la parte superior hacia la parte media porque claramente la sistemia es al revés siempre va a ir de abajo hacia arriba y lo mismo pasa dentro de lo que sería una hoja si yo mojé la punta de la hoja nunca va por sistemia a correr el producto en sentido hacia atrás si mojé la parte inferior de la hoja esta puede llegar por sistemia a cubrir y a mejorar la cobertura de la insecticida hacia las partes superiores simplemente para que tengamos una idea si el producto hoy se compara con los mejores competidores o las mejores propuestas que hay en el mercado vemos los controles de expedición que es la barra azul al día 7 días 14 21 días ahí estamos entre los 20 y 25 días como la residualidad o persistencia máxima que deberíamos estar asumiendo con buena cobertura de estos productos y vemos que expedición es desde el punto de vista de cómo funciona el producto es una alternativa similar a las mejores opciones del mercado con las ventajas que le comenté recién de que es una alternativa desde el punto de vista de usar una herramienta con otro sitio de acción a la de cualquiera de estos lo que hace que el producto de alguna manera pase a ser interesante también no solo desde el punto de vista de eficacia en el control de la plaga sino también en el manejo de resistencia de los mismos y ya para ir terminando la recomendación de uso en general de la dosis de expediciones de 250 cm metros púbicos por hectárea que la podremos ir variando un poco en función de cuál es la especie dominante que esté afectando el cultivo por ejemplo si tenemos el complejo de chinche dominado por lo que es chinche verde en esa abiridula por lo que es alquiche chico en esa meditabunda ahí podemos jugar un poco en función de momento fenológico y presión de plaga en rangos entre bajar desde los 250 y movernos hasta los 200 entre los 200 y 250 porque son estas especies mucho más digamos fácilmente controladas ya en el caso de estar hablando de presiones importantes o la especie que domine el espectro sea tanto piezodorus como dichelops ya ahí la recomendación por lo menos inicial sería mantenernos en los 250 centímetros púbicos para no perder ninguna digamos de las características que acabamos de ver y lograr el efecto deseado de persistencia y buen control de la plaga para el caso de que haya presencia de algún tipo de de orugas como anticarcia o puede ser medidora ya la dosis de 200 centímetros en el caso de que utilicemos la dosis más baja que necesitaríamos para Nesara nos va a estar aportando el control y volteo totalmente necesario para esta situación y después bueno se complementa con también este registro en picudos que son plagas no de nuestra región sino más del norte del país pero que también están dentro del lumbar clásico de los 200 250 centímetros cúbicos por este año bueno este es un poquito rápido pero para complementar lo que nos comentó bastante bastante interesante hoy Diego un poco a la hora de aplicar la idea es que tengan en claro cómo funcionan los productos y cuál sería la mejor opción o que tengan ustedes un poquito de herramientas para elegir la mejor opción en función de la necesidad que presenten el lote así que de mi parte nada muchas gracias y no sé si hay alguna pregunta estamos para contestar gracias buenísimo acá surgieron algunas preguntas la primera para Diego que hace Renata donde pregunta que la campaña anterior dice que hubieron muchas fallas en el control de chinches por altas dosis de bifentrin a qué pudo deberse eso bueno vamos a partir de la base para Renata que controlar chinches es complicado ¿por qué motivo? por distintos motivos primero que como yo les comenté en la mayoría de los casos no se conoce con exactitud cuál es la población inicial y no es lo mismo controlar 0,3 que controlar 0,8 que controla una chinche y media por metro entonces ya partimos de esa base lo segundo es todo lo que hay de la barrera física de lo que puede llegar a ser el follaje arriba tercero es que las chinches van cambiando su hábito alimenticio por lo tanto lograr persistencia en chinches es muy difícil ninfa 1 ninfa 2 ninfa 3 pican hojas y tallos ninfa 4 ninfa 5 y adultos pican granos y en los granos no se almacenan el producto otro dato ella anombra bifentrin bifentrin está más que demostrado que se necesitan entre 18 y 20 gramos de activo para poder hacer un correcto control 18 20 gramos de activo serían a una concentración de un bifentrin al 10 sería poner 180 o 200 de bifentrin con 200 de bifentrin no tendría que haber problema ahora si el problema lo tenés el problema tenés tenés que empezar a buscar por lo otro que te dije es cantidad de chinche inicial la llegada al blanco y después obviamente pensar que no deja ser un pietroide y que los pietroides tienen una sensibilidad a la falla enorme por todo lo que venimos nombrando degradación ante la luz coeficiente octanol agua o sea la capacidad que tiene el activo para penetrar una capa cerosa o sea tienen un montón de cosas que lo hacen que te pueden fallar la aplicación ahora yo tengo casos de 200 de fendrin que voltear voltearon bien entonces buscarías por lo otro que te decía conocer la población inicial y la llegada al blanco perfecto otra pregunta es ¿qué dosis de clorantraniliprole usarías en una aplicación para girasol en un R5.7 teniendo en cuenta la cobertura en ese estadio? no me acuerdo cuál era no me acuerdo de memoria cuál es la dosis de registro de ese que sería amplio en ese caso no me acuerdo cuál es la dosis de registro ahora pensemos que la plaga objetivo es medidora medidora trabaja si vos ves el registro de medidora amplio dice 40-50 pero generalmente se usa un poquito más o sea 75 no por o sea por una cuestión de persistencia llegada al blanco y dilución del producto dentro de la planta entonces me parece que ronda el 75 centímetros cúbicos pero vuelvo a repetir no pensando no pensando en la plaga sino pensando en la estructura del cultivo ya que en soja el registro es 20 es 40 50 perfecto y esta pregunta para vos Gustavo ¿cuántos días de persistencia tendría el intrépid a una dosis de 200 centímetros cúbicos en un girasol en R5 5.5 un poco asociado a lo que comentaba recién Diego el girasol lo que tiene a veces complicado es la estructura de planta que tiene normalmente lo que es medidora lo tenemos en el tercio medio arrancando la plaga por lo tanto en función de canopeo y demás como este se cultivó a veces se hace difícil llegar con el producto al tercio medio asumiendo que eso es posible que llegamos con una buena aplicación los 200 centímetros cúbicos de intrepid te vas tardando en sí por producto digamos una persistencia que puede estar entre los 15 y 20 días eso es normalmente lo que uno puede pensar digamos una hoja muy bien cubierta lo que sí tiene de bueno el intrepid o que hemos visto es que esas residualidades a veces se pueden prolongar debido a un poco a lo que les contaba antes de que solamente actúa en este género y en el cultivo del girasol tenemos un montón de insectos benéficos trabajando esa fauna benéfica a veces mantiene a raya los posibles futuros ataques y de alguna manera parecería que la residualidad se extiende pero por producto en sí digamos no sería loco pensar ahí entre 15 y 20 días si querés no puedo sumar a eso una experiencia yo me acuerdo estoy hablando hace 6 años atrás en Gualeguay donde teníamos una presión por ejemplo de entre 15 y 20 anticachias por metro y todavía no estaban las diamidas entonces vos agarrabas y aplicaba intrépida al cierre del surco tratando de mojar toda la planta otra vez con ese concepto mojo el tercio medio mojo el tercio superior para cuando se cierre porque cuando se cierre no me voy a poder entrar más y estábamos en esos 20 días esos 20 días de persistencia vos lo tenías anticipando la aplicación y mojando toda la planta exacto sí de hecho también nosotros cuando empezamos a desarrollar intrépid y equirazol fue siempre más complicado por esto que estás contando y donde se hacían aplicaciones y no eran digamos no eran satisfactorias el producto quedaba en el tercio superior a veces veía residualidad de 25 o 30 años o sea la plaga se comía todo el tercio medio porque el producto no llegaba cuando subía hacia las hojas superiores a los 20 o 25 días se moría porque el producto todavía estaba persistente sí es un poco eso perfecto y bueno hasta ahora no tenemos más preguntas estamos en horario ya nos pasamos un momentito que valió la pena pero bueno si no surge ninguna otra consulta o duda ya estaríamos finalizando bueno perdón ahí creo que no sé si la leíste Mariano hay una de Coqui que preguntaba buen día para girasol esas aplicaciones para medio hora productos con residualidad serían y a medida solamente bueno ahí no sé si te quedó respuesta después de la reunión la charla de Gustavo los productos que tenemos hoy nosotros para girasol son Intrepid y Quintalestra que vendrían a ser espinocina que no son diamidas que no son diamidas o sea son alternativas no solo diamidas sino hay otras alternativas como esta la espinocina o el metoxifenoxide o Intrepid perfecto bueno no tenemos más consultas así que nada primero agradecerte Diego a vos por la participación la verdad muy claro y bueno y agradecerles a todos por haber participado y bueno vos Gus también por la presentación y bueno quedamos a disposición de tanto ahí los chicos los comerciales FEDEA como César y yo como para cualquier consulta que surja y y bueno nada muchísimas gracias a todos gracias Diego muy buena la presentación gracias Gustavo como siempre un gusto también interactuar con vos y con Mariano con todos los chicos así que un abrazo grande si surgen dudas Mariano pasa mañana por mail y las vamos contestando no hay problema dale perfecto perfecto bueno muchas gracias a todos adiós gracias chau chau